Tuku, 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 monorroco, toco, toco. Bueno, Furry Friend Tag. Furry Friend Tag es un tag de YouTube. Para los que no saben lo que es un tag de YouTube, es que todos los YouTubers hacemos lo mismo. Y es el primero que yo hago, yo no solo hacer estas cosas, pero me gustó este porque me parece apropiado para el día del animal. Y es el tag de la mascota. A ver, son unas preguntas mediante las cuales los YouTubers presentamos a nuestra mascota. Y ustedes a este lo conocen porque ha aparecido ya en un par de videos antes que venden, pero no. ¿Se quiere ir? ¿Te querés ir, mamonó? No, te querés quedar como a nivel rural. Mi gatito, mi mascota, que hace poquito que lo tengo. Tuku, 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 monorroco, toco, toco. Bueno, ¿cómo se llama tu mascota? Mi mascota se llama Belgrano. Me aborro, la pregunta que me hacen siempre es si llaman Belgrano porque nos gusta Belgrano. Es un amor que nos copa el bróselo Belgrano. Para quienes no saben, Belgrano es bróselo uno de los primeros patriotas de la historia argentina. Belgrano, me copa. Monorroco, toco, toco. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? Es un perro, es un gatito obviamente, y es de la raza superior. Lo digo en serio esto, les voy a explicar una cosa que es prácticamente el motivo por el cual estoy haciendo este video. Mi Belgrano, que ahora no sé dónde se fue, es de la raza superior de verdad. ¿Por qué? Ay, me mira como es aclaro como lo hago. Cuando los animalitos son de una sola raza y no se mezclan, la selección genética no hace lo suyo. ¿Vieron que siempre está como, ay bueno, pero esta raza suele tener problemitas de vista, no? Es muy común que esta raza tenga problemitas de cadera. Bueno, Belgrano es de la raza superior, o sea, es mezcla de mezcla de mezcla, no tiene raza, gatito regalado, gatito adoptado, como le quieran llamar. Y de verdad, independientemente de que está re bueno agarrar un animalito que no tiene casa. Esto es un tema que no sé por qué lo toco, no soy militante de esto, pero me copa decir esto igual. De verdad les digo que los animales que son mezcla y que no tienen raza, tienen menos problemas físicos, van menos al veterinario, se gastan menos dinero, se enferman menos. O sea, de verdad, miren esta cosa. Bueno, no, 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 no. Animalito, mestizo, mezcla de lo que sea, es raza superior. Tiene un cuerpo más adaptado al medio que los animalitos de raza pura que no se mezclan nunca y que la selección no puede decir, ay, este rasgo de la mala vista lo tiró y se queda el mejor. ¿Entienden? No es en caso, eh. Lo dijo Darwin esto, me llaman por teléfono y me dijo, Paulina, decía esto por YouTube. Besito, Darwin. ¿Cuánto hace que tenés a tu mascota? Nos la regaló el Papá Noel. Bueno, así que la tengo desde diciembre del año pasado, que era así un chiquitito, chiquitito. ¿Y cómo la obtiviste? No sé. Pregúntale a Papá Noel. Supongo que alguien en el polo norte había tenido gatitos y Papá Noel dijo, dame uno con los chicos. Y llegó en una cajita ahí abajo del arbolito, una cosita linda, tan linda. Y ni se te ocurra subirte a la mesada, eh. O sea, gatos prototípicos. ¿Cuántos años tiene tu mascota? Nada. Dos meses. Está teniendo como un comportamiento medio adolescente ahora. Está medio locachi, pero es un amor. ¿Qué rarezas tiene tu mascota? Mi mascota se cree que es humano. Ay, cómo lo quiero. ¿Qué significa tu mascota para ti? Les voy a contar una cosa. Hacía muchos años que no tenía mascota. Y decidí tener una mascota por mis chicos. Porque dije, bueno, ay, esto de que se creen con animalitos, que es lindo. Soy más chocha yo que ellos. Les juro que nada, lo amo, me cambió la vida, lo quiero un montón. Ah, sí, lo adoro a ver granito. Es un amor. Muy sorprendida con mi vínculo con el animal. ¿Cuál es tu pasatiempo con tu mascota? Esto raro. ¿Qué pasatiempo ves con un gato? ¿Jugar al tenis? O sea, nada. Me lo pongo en la falda y lo acaricio. Lo que la gente hace con los gatos. Tucu, 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 tucu. Mororroco, tucu, tucu. ¿Qué sobrenombre les pones a tu mascota? Chicos, yo les pongo sobrenombres hasta ustedes. Le pongo. Marta, les digo. Y a Belgrano, le digo Belgrush. Y le digo Belgranotto también. ¿Qué te pasa Belgrano? No compren animales. Chicos, qué feo. No es que los quieren como alguien de su familia. ¿Ustedes comprarían un hermanito? Sí, dale verito. Má, ¿qué te da? Pídanlo. Si te lo regalan. Si están en los refugios, están llenos de animalitos para regalar. Son re amorosos. Y de verdad los que les digo. Que van a gastar menos guita en el veterinario. Porque son más fuertes estos animalitos. Que los animalitos de raza. Entonces, media pila, loco. Media pila con el gato. Me adoptás el gato, me adoptás el perrito, ¿eh? Yo te lo digo. Feliz día del animal para todos. Feliz cumpleaños a mi amigo el churrasco Dross. Que come. Que come no. Que come, me mando. Que come el churrasco. Que cumple justamente el día del animal. Así que le mando un besito a él, a sus hijitas. Chau. Nos vemos, mascotinis. Chau. Chau. Mahatschuk. Chau. 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 Chau.